¿Qué es la buena suerte? Hacia todas las personas y desde luego hacia el cosmos. El tarot nos da la respuesta cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Por eso la buena suerte se hace, la mala suerte se combate. No permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. Y nos vamos entonces con una interpretación del tarot para la señora María Morán. Doña María Morán nos ha preguntado en nuestro móvil interno, nuestro número de celular, y pregunta que tiene dificultades con su pareja y desea saber qué ritual puede ella hacer para salir adelante. Yo quiero decirle algo muy importante, mi hermosa, y es lo siguiente. Vamos a consultar primero el tarot María. Tienes una relación de 7 años en la cual estás emprendiendo sueños y deseos de salir adelante, pero lastimosamente desde el inicio hubieron envidias y fuerzas negativas de personas que no los han querido ver juntos. En este momento hay una fuerza de mala racha, hay una fuerza de negatividad, porque alguien se está interponiendo en tu relación de pareja, María. ¿Por qué tu relación no está funcionando? Le recuerdo, desde el inicio habían sueños e ilusiones, pero hubieron personas que se interpusieron en la relación desde el inicio. Hiciste caso omiso a esto y nunca protegiste tu relación, tu hogar, tu familia. Al pasar de los días vienen estas incomprensiones y fuerzas de negatividad y en el momento hay alguien que se te está metiendo por el medio a dañar tu relación. ¿Cuál es el ritual, María, que debemos platicar en este momento? Es un ritual muy fácil. Vamos a conseguir el velón de corazón, que es el velón del dominio, el velón de la atracción, porque vas a dominar tu relación de pareja, vas a dominarla en amor, en dulzura, en cariño, en ternura, en felicidad. Porque mira que se está alejando, porque hay alguien que se está metiendo por el medio. El velón de corazón, de dominio, le vas a colocar el nombre tuyo, de esta manera así, atravesadito tu nombre completo, y el nombre de tu pareja hacia abajo. O sea que va a quedar este velón marcado en cruz. Luego, lo vas a bañar con miel de amor. Y vas a pedir que la miel de amor endulce y domine el pensamiento, el amor, el cariño, y la persona de Julano de Tal, que es tu compañero. ¿Ok? Vas a mencionar el nombre de ella. Cuando ya le untas la miel de amor y haces esta petición, enciendes la velita, dejas que ella se consuma solita toda. Cuando se consuma toda, vas a agarrar los residuos de la vela y la vas a envolver en un papel brillante o aluminio. No la vas a tirar fuera de casa. La vas a guardar en una maceta, la vas a sembrar, la vas a enterrar en una maceta. Y esto lo puedes platicar con una fotografía de él. Una fotografía tuya, la cual van a amarrar y van a anudar con cintita roja. Esto lo vas a amarrar y lo vas a guardar en una maceta. Vas a sembrar una matita y la vas a tener dentro de casa. Este es un ritual muy maravilloso para ti María Morán y para todas las personas que tengan problemas y dificultades e incomprensiones en su relación de pareja. Porque recuerden que la buena suerte se hace, la mala suerte se combate. El hogar, la relación, hay que protegerla. ¿Y cómo la protegemos? Por medio de los rituales y por medio de una protección, una amalgama, un talismán, una protección, un cuarzo, un cristal que nos ayude a fortalecer y a proteger la relación de las envidias. Porque las envidias existen, las personas malintencionadas y hay personas que son felices dañando, desmaratando hogares, viendo hogares destruidos, viendo niños en su crecimiento, en tristezas y en pesares porque sus padres les abandonó. Porque existe la maldad y existe la brujería. A larga y a corta distancia, la brujería es efectiva para dañar, para destruir. Este es el ritual entonces, María, para ti y para todas las personas que tengan dificultades en su relación de pareja. Nos está preguntando Claudia, nos pregunta Claudia, ¿de qué ritual puede realizar para dominar? María, ella quiere dominar ese amor y ella no quiere que esa pareja se le aleje. María, tú quieres dominar este amor porque hay alguien del pasado que no los deja ser felices a ustedes. Alguien de la vida de tu pareja, alguien del pasado de él, le practicó un trabajo de brujería en lo cual lo ha tenido un poco amarrado y él ha tratado de soltarse y de hecho él es muy lindo, muy especial contigo, pero lastimosamente hay tristezas y hay pesares porque él tiene un trabajo de brujería, un amarre, un dominio. Lo primero que debes hacer, mi corazón, es conseguirte un velón de tijera negro para cortar la brujería y el daño que le tiene. Vamos a utilizar el velón de tijera negro o el velón de las cinco calaveras negro para romper hechizos y fuerzas de negatividad. Para ti, mi hermosa, quiero decirte que es muy importante utilizar estos velones. Puede ser el de las cinco calaveras para romper el daño, el hechizo que su pareja anterior le tenía a tu esposo, a tu esposo. Que la pareja anterior le tenía a tu esposo, a tu compañero. Si no encuentras el velón de las cinco calaveras, te vas a conseguir el velón de la serpiente, pero debe ser negro. Para romper hechizo y brujería, daño y maldad. ¿Cómo se hace el ritual? Se enciende la vela y se le riega azufre en polvo a los lados para contrarrestar la brujería, el dominio y el amarre que le tiene. Cuando esto se haya quemado todo, vas a recoger todo este residuo, todo lo que sobra de lo que se quemó de la vela y el azufre. Esto lo vas a amarrar, lo vas a atar y lo vas a enterrar durante tres días en la entrada de tu casa. A los tres días, en una hora impar, sea a las nueve de la mañana o cinco de la tarde, en esta hora impar, vas a, a los tres días, vas a excavar y vas a sacar lo que enterraste. Lo vas a abrir y lo vas a ir a tirar lejos de la casa en una quebrada o agua corrientosa para que se lleve ese daño, para que se lleve esa maldad que ya se desbarató y que se dañe todo amarre y todo embrujo que le hayan practicado. Después de realizar este ritual, dejas pasar nueve días y te vas a conseguir el velón de dominio con oración para dominar y proteger tu relación de pareja con el perfume de feromonas. Este lo vas a encender, vas a colocar el nombre de tu pareja, el nombre tuyo, lo debes colocar todos así, tres veces el nombre de él en la parte blanca y tres veces el nombre tuyo en la parte roja y lo vas a bañar con el perfume de feromonas con Ven a mí, Quéreme y Sígueme. Y luego vas a encender el velón. Esto lo vas a hacer con el fin de que, en este caso, estamos quitando un amarre que le tienen a tu compañero, vamos a hacer un dominio, una atracción y un endulzamiento que es muy diferente a un amarre, a una atadura. Esta ha sido la respuesta para ustedes. Recuerden, la buena suerte se hace, la mala suerte se combate. Dale like, dale me gusta, compártelo, activa la campanita para que te lleguen siempre los rituales de la curandera luz. No permitas que nada ni nadie te robe la felicidad.